Uno de los desafíos más grandes es no sólo por el consejo, que hoy día creo que tenemos todas las posibilidades de poder trabajar de manera concreta, correcta, rápida, eficiente, sino que también con un universo de trabajadores y trabajadoras que llevan, en muchos casos, el doble de mi edad trabajando allí, sirviendo a la ciudad de Viña del Mar. Yo creo que nuestro trabajo principalmente es ser agentes motivadoras, es proponer líneas de trabajo eficientes, correctas, siempre, como lo dije en el discurso, desde una palabra de cordialidad, escuchando primero que todo y creo que teniendo a la vista esas buenas formas, buenas prácticas, así se denomina, buenas prácticas de trabajo, podemos llevar adelante un municipio de cuidado sin problema. Sí, el feminismo no solamente es la presencia de las mujeres, sino que es una práctica de vida que podemos ejercer todas y todos, que ponga al centro la igualdad de las personas, la distribución equitativa de la vida. Y creo que si podemos leer el programa que elaboramos de manera participativa junto con la ciudadanía, de punta a cabo, en cada política pública propuesta está atravesada por valores del feminismo, que tienen que ver con políticas de inclusión. Hoy día, y quiero agradecer también a la persona que nos acompañó con lenguaje de señas, la inclusión de la vida en el espacio público, para que sea para todas y todos. El día de mañana pensar plazas públicas que tengan aspectos de inclusión, en donde un niño o una niña pueda jugar con pictogramas, por ejemplo. Creo que hay diferentes acciones que atraviesan todo el programa de cuidado, que proponen una visión feminista de interrelación, como lo dije en el discurso, de cuidado de las comunidades, sobre todo de aquellas, y el programa parte, el título 1 con municipio de cuidados, señalando las acciones afirmativas que tenemos que tener justamente con los grupos que han sido históricamente postergados. Y sobre lo que me pregunta, a propósito del vocablo, decencia. La decencia significa hoy día, y le puse una coma y luego dije, poner al centro a las personas, y poner primero que todo el valor público por delante, y no los intereses personales. Yo creo que no hablo en particular del municipio de Viñalmay, por eso dije instituciones públicas. Creo que hoy día hay una crisis del aparato público completo, y creo que no es una novedad, si vemos todos los hechos desplegados, al menos desde el año 2019, en adelante. Existe, es evidente y es comprobable una crisis de nuestras instituciones, por eso digo que hay que cuidarlas. Este municipio pone al centro a las personas, y ahí no distingue intereses, no distingue colores políticos, no distingue credos, pone a todas y cada una de las personas al centro. Por lo tanto, y en este periodo de instalación, que ha sido previo a este día, que recién, y que todavía no podemos realizar conforme a la normativa del proceso de asunción, hemos sostenido diferentes reuniones con todo tipo de intereses. Entre ellos, por ejemplo, la Cámara Regional de Comercio, o EIVA, un ecosistema de emprendimiento que trabaja en base a la estrategia de desarrollo e innovación, en donde participan también diferentes rubros, como también las inmobiliarias. Nosotras hemos sido muy claras, y desde el día uno hemos dicho lo siguiente, no, queremos desarrollo. Aquí la premisa y el título de la canción es, queremos desarrollo, pero se tiene que cumplir con al menos tres requisitos, que es trabajar junto a las comunidades. No podemos hacer obras que impacten la vida de la persona, y que las personas se enteren cuando comienza el cierre perimetral de una obra. Eso es inaceptable. Conversar con las comunidades, y de seguro vamos siempre a llegar a un buen acuerdo. Segundo, tiene que haber sostenibilidad de la vida. No podemos seguir construyendo a costa de arriesgar el patrimonio ambiental para las futuras generaciones y venideras. La región de Valparaíso va a ser la más golpeada por la emergencia climática, y espero que todos aquí estemos todas contestes en que hay un consenso científico en el planeta de que eso es así, y de que la región de Valparaíso y que estas regiones del sur global van a ser las primeras impactadas, y las primeras que se van a dañar por eso son justamente las comunidades más vulnerables. Por lo tanto, el segundo requisito es con perspectiva de sostenibilidad y el medio ambiente. Y por último, que tengan la consideración de trabajar junto con el municipio. Nosotros aquí somos solamente una bisagra, y lo único que queremos es que se respete la vida de las comunidades, y ahí también están incluidas las inmobiliarias. Y yo creo que lo van a poder comprender, no hay problema con eso. Esperamos que esto se solucione con premura. Hemos hecho una solicitud, y hacemos en este momento la solicitud pública al Tribunal Electoral Regional, de que por favor lleve adelante con premura todas las obligaciones que tiene pendiente respecto del proceso de confirmación y de anuncio de la elección de este municipio. No solo de este, sino que del resto, de la región de Valparaíso y de otras regiones en las que todavía no está esto, digamos, asentado. Y es relevante porque necesitamos ponernos a trabajar. Por lo tanto, les pedimos que puedan tomar todas las premuras del caso conducente para poder iniciar nuestras gestiones y nuestro trabajo administrativo desde ya, digamos. Y por otro lado, y porque hemos decidido de todas maneras realizar esta ceremonia democrática, porque no solamente es un rito. Nosotras aquí, junto con las concejalas y concejales, estamos cumpliendo con la obligación constitucional de intentar asumir el día 28 por disposición de la Constitución Política de la República. Es un requisito esencial. Es un requisito esencial. Por lo tanto, para resguardar los principios de legalidad del artículo 6 y 7 de la Constitución Política de la República, no podemos cometer riesgo. Nosotros, para embestirnos de una autoridad, tenemos que contar con todos los requisitos que establece la ley. En este caso, la ley orgánica, de la ley orgánica general y popular de escrutinio, que creo que he dicho mal el nombre, pero es una ley orgánica y también conforme a la ley orgánica constitucional de municipalidad. Entonces, creo que tenemos que cumplir la ley. Y si falta un requisito, no podemos arriesgarnos. Siempre el principio de legalidad por delante. Elegimos ese símbolo porque es parte de nuestra insigna, digamos, de la bandera de Viña del Mar, pero además, porque tiene ocho, digamos, por decirlo así, espacios, esta sombrilla. Y justamente son ocho títulos los de nuestro programa de cuidado. Entonces, creo que queda muy bien ponerle un color y cada vez que vayamos cumpliendo, informando a la comunidad, sea todo un sistema de información. Además, es vectorizable y tiene cosas muy maravillosas en términos gráficos que nos sirven para comenzar con toda una comunicación también en el territorio digital, en donde tenemos que marcar una nueva presencia como municipio. Hay un capítulo completo en el programa de cuidados que habla sobre la participación ciudadana. Diferentes acciones, por supuesto, pero hemos comprometido al menos tres. Una de ellas, por ejemplo, es Viña Constituyente. Una de las acciones inmediatas que tenemos que tomar es contacto con los convencionales constituyentes del Distrito 7 y necesitamos que dentro de su trabajo, de su quehacer diario dentro de la Convención Constitucional, tomen en consideración para la revisión de cada derecho, de cada palabra, de cada coma inscrita en la nueva Constitución Política de la República de este Estado, los dolores y necesidades de la Comunidad de Viña del Mar. Espero, por ejemplo, cuando se esté hablando del derecho a la ciudad, del derecho a la vivienda adecuada, por ejemplo, se escucha a los comités de vivienda, se escucha a los más de 70 campamentos que existen en la Comunidad de Viña del Mar. Ese es solo un ejemplo, pero hay diferentes acciones. La idea es que la participación hoy día sea, y esta es la palabra clave, un hábito, sin afrentas nerviosas, de toda cordialidad, siempre con el respeto, como deben ser nuestras lógicas de trabajo. Aquí somos compañeras y compañeros de trabajo. Y uno tiene que trabajar siempre en sus espacios, de manera cordial y respetuosa. Bueno, aquí voy a aprovechar de explicar un par de cosas. La corporación del municipio de Viña del Mar, la corporación es una entidad de derecho privado sin fines de lucro, pero tiene una administración, una organización, conforme a sus estatutos, en la cual nosotros tenemos que trabajar junto con una directiva. Parte de... Hay diferentes socios, socios, hay una comunidad completa dentro de la corporación municipal. Por lo tanto, las primeras conversaciones que tenemos que tener es con esa directiva, generar los nombramientos adecuados en la directiva, primero que todo con la gerencia, y proponer los nombres para avanzar en una nueva estrategia de gestión con la corporación del deporte, pero también con la corporación de salud, o sea, con la corporación de educación y también con las culturas. Creo que primero, y este tiempo, les pido y lo he dicho y lo he anunciado antes incluso de la elección, que al menos por los primeros seis meses, incluso podría ser un año, estamos en un proceso intenso de identificación, de procesos de diagnóstico, muy profundo. Y eso a veces es ingrato, porque uno tiene que demostrar gestión, pero no podemos sino ponernos a trabajar con un equipo de trabajo aceitado, competente y con los diagnósticos prudentes para ponernos a trabajar en política pública eficiente.